Música 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 Aquí la tierra Música Estamos a punto de descender Música Música En el planeta verde Cambio Los rotores están listos Para defender De cualquier ataque hostil De fuerzas alienígenas Música Estamos descendiendo peligrosamente En el sector 4A900 Música 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 ¡Suscríbete! ¡Sarco! Estoy bajando, Sarco. El planeta parece bello, Sarco. Idéntico al nuestro. ¡Qué extraño para neta, Sarco! Es extraño en verdad. ¿Este camino a dónde nos llevará? No sé, Sarco. Tengo miedo, Norfolk, de que hayamos criaturas hostiles. No lo creo. El camino es muy viejo. ¿Traes tu arma de rayos protónicos, Sarco? Tenla lista por si nos atacan, Sarco. No te preocupes. Recuerda que yo soy Norfolk, Sarco. Mi querido Norfolk. Compañero mío en la de Gracie High School. ¿Ves esas montañas de ahí? Sí las veo, Sarco. ¿Qué montaña será? No sé, Sarco. Vayamos a ellas, por Dios. ¿Qué cacacillo será ese? No sé, Sarco. Vayamos a él. Vayamos. ¿Qué cacacillo será ese? ¿Qué cacacillo será ese? No sé, Sarco. Vayamos a él. ¡Cocco! 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 ¡Tarco! ¿Qué lugar es este? Desconozco... ...Norfolk. Solo podemos ver este círculo. No se detiene. ¡Es redondo! ... ... ... ... ... ... ¡Uy! 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 ¿A qué han venido al planeta Pepe? ¿A qué han venido al planeta verde? ¿A qué han venido al planeta verde? ¿Se siente un hombre que nada en el vacío y se pegasta en las puertas? ¿Qué huele al cosmos y su cabeza es un agujero? ¡Venimos a ti! 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 ¡Venimos a ti carne y hueso! ¡Serás fecundado por nosotros! ¡Venimos a ti! 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 ¡No! 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 ... ¡No! 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 shapé, damen ... ¡No! ¡No me voy a permitir! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Resiste! ¡Resiste, Salgo! ¡Resiste! ¡Resiste! ¡Ay, ay, ay, ay! Norfolk no sabe lo que va a hacer. ¡Salco! ¡He vuelto! ¡No, Norfolk! ¡Es una trampa! ¡No, no! Norfolk no sabe lo que va a hacer. ¡Tum! 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 Hoy la Tierra ha perdido dos astronautas. ¡Tum! 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 Gracias.